Muy buenas a todos mis personitas humanas, en el día de hoy te voy a contar donde están todas las monedas de la semana número 3 de la temporada número 4 Presta mucha atención porque es la primera semana donde tenemos monedas doradas Vamos a empezar con las verdes, intro y empezamos Y antes de empezar déjame recordarte que el último domingo de cada mes hacemos un sorteo de una skin legendaria y solamente tienes que estar suscrito al canal y tener puesto el código playstop en la tienda Nada más participar es completamente gratuito, ahora si vamos a por esas monedas La primera de las monedas es la clásica en la que tenemos que subirnos a una tirolina y la tenemos aquí en F8 En este paso de por aquí, coge de una trampa Muy bien, allí tenemos la moneda verde en mitad de la tirolina, como siempre Bien, vamos a por la segunda moneda verde que tenemos en esta semana La siguiente moneda la tenemos ahí abajo en A6, en estas casitas, en estas 6, son casitas a primera línea de playa Debajo de una de ellas vamos a encontrar la segunda moneda de esta semana Vamos a verlas todas desde aquí y allí se ve, allí se ve, te encontré Ahí estamos y ahora si vamos con la siguiente moneda La siguiente moneda la vamos a encontrar al sur de la autoridad, mira la tenemos allí, estamos aquí en D5 Dentro de ese arbusto la vamos a encontrar, si queréis lo rompemos para que veáis bien que está la moneda ahí Tercera moneda y vamos con la siguiente Y la siguiente y última moneda verde de esta semana número 3 la vamos a encontrar al sudeste de arenas ardientes Veis, va a estar por ahí aproximadamente, ahora cuando nos vayamos acercando lo vamos a ver mejor Ostras, lo he clavado, ostras, lo he clavado Mirad porque está ahí, veis esos matorrales que hay una mesa Es que, joder, casi pincho en la moneda Y bueno, pues aquí tenemos la cuarta y última moneda de esta semana Vamos a pasar ahora con las moradas Para la primera moneda morada nos vamos a venir a Castillo Coral Aquí al norte, como veis, tenemos la primera monedita Recordad hacerle una cajita porque vamos a tener bonificación si conseguimos todas las monedas No se escape ninguna, dámelo, dámelo, le falta una Completada Perfecto, por cierto, lo tenéis aquí en B2 Ahí lo estáis viendo perfectamente Vamos a por la siguiente La siguiente moneda morada la tenemos ahí Entre albercas y ciudad comercio Al sur de ese puentecito Ahí tenemos la siguiente moneda Vamos para allá, a ver si llegamos antes que nadie Y la podemos recoger tranquila Creo que alguien más viene con nosotros Pero bueno, por suerte es amigo ¿No? ¿No viene con nosotros? Bueno Pues, eh, 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 eh Que no se me escape Ahora ¡Dámela! ¡Dámela! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que se me ha escapado uno por ahí Creo que se me ha escapado uno por ahí ¡Uy, no! Ahí veo un montón ¡Completada! Y eso serían las dos monedas moradas Que tenemos esta semana Vamos con las azules La primera de las monedas azules Las tenemos aquí al norte De dominios de Doom Que lo tenemos ahí En una barbacoa Que ya debería empezar a iluminarse Seguramente cuando estemos un poquito más cerca Ahí está, ¿veis? ¿Veis que ya se ilumina azul? Pues ahí tenemos la primera moneda Ven Ven con papi ¡Eso es! Vamos a por la siguiente La segunda moneda la vamos a encontrar aquí En Alameda Afligida Donde tenemos todas estas caravanas Dentro de esta caravana Aquí a la vueltita Normalmente hay un inodoro Que ya han roto Rompéis el inodoro Y ahí os va a aparecer Vamos a por la siguiente La siguiente moneda la vamos a encontrar en D7 ¿Veis? Ese almacén que hay ahí al este De pantano pegajoso Pues para allá Es para donde tenemos que ir Y aquí en la papelera esa Que tenemos ahí Ahí vamos a encontrar La monedita azul ¡Eh! ¡Eh! ¡Dámela! Y todas las monedas completadas Y ahora Y ahora sí Para las monedas doradas Te las voy a contar En un nuevo vídeo Exclusivo Para las monedas doradas Que creo que se lo merece Por mi parte No tengo nada más que contar Dale un gran like Si te ha gustado el vídeo Y si quieres estar suscrito al canal Que yo por mi parte te lo recomendaría Recuerda que puedes hacerlo En aquel botoncito de allí Y si quieres estar al tanto De todas las noticias De desafíos Filtraciones Que hay mucha Y habrá en esta temporada Número 4 Te lo dejo todo Aquí arriba Un saludo a todos Nos vemos Si nos miramos ¡Chao!